Desde que la Marina de Brasil dio de baja al A-12 Sao Paulo en 2017, ningún país latinoamericano posee actualmente un portaaviones. Pero Argentina también tuvo este tipo de navíos, el Ara 25 de mayo y el Ara Independencia. Por lo que en este video veremos algo de la historia de los portaaviones de estos dos países, y también como Chile y Perú estuvieron interesados en algún momento en tener buques de este tipo, y hasta incluso efectuaron gestiones para lograr poseer uno. Bienvenidos a un nuevo video de Mundo de Aviación. Indiscutiblemente, el portaaviones, tipo de buque nacido a principios del siglo pasado, se convirtió durante la Segunda Guerra Mundial en la nave de mayor importancia para las armadas que lo poseían, ganando merecidamente el lugar ocupado por los acorazados hasta ese entonces. Durante la posguerra, la posesión de esta clase de buques quedó monopolizada prácticamente por Gran Bretaña y Estados Unidos, y muchos aliados del bloque occidental que se beneficiaron de los remanentes británicos y norteamericanos, como fue Holanda, Australia, Canadá y Francia, entre otros, pero también Argentina y Brasil pudieron adquirir buques de este tipo. La aviación naval argentina fue creada en la década del 20, y durante sus 10 primeros años de existencia tuvo un notable desarrollo. En 1931 pudo disponer de sus primeras aeronaves embarcadas, que inicialmente fueron dos hidroaviones Baut Corsai U2U, que operaban desde la catapulta de los cruceros 25 de mayo y Almirante Brown, recién construidos en Italia. En 1942 la Armada, dentro de sus requerimientos, quería contar con un portaaviones y al año siguiente autorizaron la compra. Sin embargo, la situación internacional, derivada de la Segunda Guerra Mundial, postergaría muchos años más las aspiraciones argentinas. A principios de 1957, Gran Bretaña ofreció a la Argentina venderle un portaaviones de la flota de la clase Illustrius o uno ligero de la clase Majestic, el Magnificent. Pero ambos, al no haber sido modernizados y al no haber recibido mejoras introducidas a este tipo de buques en la década del 50, no resultaban ser atractivos en comparación con el HMS Vengans, que Brasil había adquirido en el 56 y se encontraba en modernización en Holanda. Sin embargo, la oportunidad esperada llegó al año siguiente, cuando la Real Marina Británica pasó a la situación de reserva al portaaviones Warrior y al primer país que se le ofreció fue a la Argentina. Este había iniciado su construcción en 1942 en Belfast, siendo completada en el 46. Primero fue entregado a la Real Marina Canadiense para su empleo en calidad de préstamo temporal hasta que a principios de 1948 retorna a Gran Bretaña y en 1950 se emplea en la Guerra de Corea. En el 52 fue sometido a una modernización parcial y años después colaboró con la evacuación de refugiados en el norte de Vietnam para luego volver a aguas británicas y seguir su modernización pasando a situación de reserva hasta que el 4 de julio de 1958 fue comprado por Argentina y rebautizado Ara Independencia. En este portaaviones inicialmente operaron los aviones que disponía la Armada Argentina como el North American AT-6 pero luego se adquirieron aviones de ataque y exploración F4U Corsair y antisubmarinos Tracker S2F así como helicópteros de exploración. Años después los Corsair serían reemplazados por los aviones a reacción Panther y Cougar. Las últimas aeronaves que se incorporarían a este portaaviones fueron los aviones T-28 Fennec que operaron a bordo desde mayo del 68. La principal limitación de la independencia era su incapacidad de operar aviones a reacción de mayor tamaño puesto que para ello necesitaba reforzar su cubierta y prepararla para recibir tales aeronaves. A mediados de 1968 se tuvo noticias de que la real marina holandesa retiraría del servicio a su portaaviones el Karel Dorman que tuvo originalmente el nombre HMS Venerev y fue construido por la real marina británica entre el 42 y el 45. Si bien no era nuevo tenía la ventaja en comparación a la independencia de poseer mejor equipamiento electrónico y lo más importante que contaba con una catapulta a vapor y cubierta de vuelo reforzada capaz de operar aviones a reacción y de mayor peso. Luego de la compra del Karel Dorman, rebautizado 25 de mayo, en la independencia pasó a situación de reserva. El navío original había sido vendido a la real marina holandesa en el 48 y durante los siguientes 10 años fue sometido a un proceso de modernización radical que comprendió una ampliación de la cubierta de vuelo, nueva catapulta a vapor, nuevos equipos para operaciones con aeronaves, así como la instalación de sensores modernos. El 15 de octubre de 1968 fue comprado por la armada argentina pero estuvo listo recién un año después y esto por las reparaciones luego de un incendio en la sala de máquinas que había sufrido en el último viaje con la marina holandesa. El grupo aéreo estuvo inicialmente conformado por aviones antisubmarinos S-2E Tracker y helicópteros S-61 Seeking. Como dato muy curioso, durante el viaje hacia Argentina, la firma británica Hawker C-Delay efectuó demostraciones en su cubierta con un avión Bistoll Harrier MK-1, pero como avión de la armada se terminó decantando por los cazabombarderos A-4B Skyhawk, que fueron recibidos en enero de 1972 por el propio portaaviones de Mayport, en Florida. En 1978 la armada argentina adquirió en Francia 14 cazabombarderos Das Obregué Super Etendard y dentro de las armas que lo dotaban está el misil antibuque AM-39 Exocet. Estos aviones empezaron a llegar a la Argentina a fines del 81 y para el inicio del conflicto de Malvinas solo se habían recibido 5 de ellos, cada uno con un misil Exocet. Y aún no operaban desde el portaaviones, puesta que las modificaciones necesarias para ampliarlo todavía no habían concluido. En pleno conflicto de Malvinas y luego de que el crucero general Belgrano fuera hundido el 4 de mayo de 1982, este portaaviones fue replegado a puerto y las aeronaves del 25 de mayo continuaron operando desde tierra. Acabado el conflicto, el 25 de mayo continuó las modificaciones para operar en él los Super Etendard, que incluyeron un aumento en la cubierta de vuelo para cargar dos aviones más. En abril de 1983 recién pudo efectuar las operaciones con sus nuevos aviones. Su última navegación operativa la realizó entre febrero y marzo del 88, efectuando adiestramiento en el mar con el grupo aeronadal embarcado. Y desde mediados de aquel año, el 25 de mayo quedó inoperativo por limitaciones en la propulsión. Posteriormente, en 1990, se firmó un contrato con la firma italiana Fiancateri, la que se encargaría de efectuar la remotorización del buque. Pero finalmente este proyecto se canceló. El 1 de febrero de 1997 fue definitivamente retirado del servicio y tras ser vendido en una subasta pública en enero de 1999, fue remolcado para su desguace hasta la India. Brasil fue la primera nación sudamericana en construir su aviación naval en agosto de 1916, equipados con hidroaviones norteamericanos Curtiss Modelo F. Con la política de reducción progresiva de la fuerza naval que llevaba a cabo la Gran Bretaña en la década del 50, Brasil aprovechó para comprar el HMS Bengans, que después de una gran modernización entraría en servicio como el Minas Gerais en diciembre de 1960. Este había sido construido por Swan Hunter entre el 42 y el 45 para la Real Marina Británica. Tuvo una breve participación en la Segunda Guerra, siendo transferido a la flota del Pacífico con base en Hong Kong. En 1952, durante la Guerra de Corea, fue empleado como transporte de tropas. A pesar de haberse logrado el objetivo de obtener un portaaviones, la Marina Brasilera tuvo que enfrentar un problema inesperado. Surgió de una absurda disputa con la Fuerza Aérea acerca de quién se haría cargo de los aviones que operaban desde su cubierta. A raíz de ello, desde el final de su modernización, hasta el 63 el buque estuvo sin aviones. Para tratar de solucionarlo, el gobierno decidió que las aeronaves de ala fija serían controlados por la Fuerza Aérea y las de alas rotatorias, o sea helicópteros, por la aviación naval. Luego, la Marina creó la Fuerza de Aviación Naval, con un grupo aeronaval embarcado y además fueron comprados seis aviones de entrenamiento T-28, helicópteros SH-34J, SEAVAT y aviones S-2A Tracker. En el año 84, el gobierno brasilero anunció sus planes para adquirir 12 cazabombarderos A4 Skyhawk para el Minas Gerais. Pero esto fue desestimado al año siguiente por hallarse los recursos de compra de aeronaves destinados al desarrollo del proyecto ítalo-brasilero AMX. Entre el 91 y el 93 fue nuevamente modernizado y que recién en 1997 se adquirió en Kuwait un escuadrón de 20 A4 Skyhawk, designados AF-1 por la Marina. En septiembre del año 2000 iniciaron los primeros ejercicios de aproximación, apontaje y despegue sobre la cubierta del portaaviones, con cinco de los Skyhawk, pilotados por un piloto naval norteamericano, uno argentino y tres brasileros. Con la llegada de la nueva adquisición, el portaviones Sao Paulo, en febrero del 2001, la Marina brasileña, determinó el pronto retiro del servicio del Minas Gerais. El reemplazo de este último empezó a ser considerado a finales de la década del 70, pero mucho después, Brasil tuvo la posibilidad de comprar el portaviones francés Foch, cuyo retiro del servicio estaba previsto en el año 2000. Había servido en la Marina Nacional de Francia desde su votadura en 1959. Este fue rebautizado como Sao Paulo y fue oficialmente incorporado el 15 de noviembre del año 2000, iniciando los entrenamientos con su grupo aéreo, que estaba compuesto por 15 cazabombarderos AF-1 Skyhawk, seis helicópteros SH-3D Sea King, tres aerospatiales UH-12 Skido y dos UH-14 Cougar. Este portaaviones, el último operativo en toda Latinoamérica, fue dado baja en febrero del 2017. En octubre de 1956, los diarios de Valparaíso publicaron noticias acerca de las pretensiones de la Armada de Chile para adquirir un portaaviones a los Estados Unidos, pero por decisiones políticas del gobierno estadounidense, estas gestiones no prosperaron. El siguiente esfuerzo conocido por parte de la Armada chilena para lograr obtener un portaaviones sucedió en 1966. Aparentemente, la intención era comprar en Gran Bretaña al HMS Centau, que se hallaba en una situación de reserva como resultado de la nueva política tendiente a retirar el servicio a los portaaviones de la flota. El último intento conocido por parte de la Armada chilena ocurrió en 1981, cuando la Real Marina Británica ofreció en venta el portaaviones HMS Hermes, con su dotación de aeronaves Stahl Harrier, que para ese momento tenía previsto su retiro del servicio para 1983. Pero esta compra quedó truncada ya que sería un presupuesto muy grande, no solo por la compra del portaaviones, sino por los altos costos de una flota completa para operar en él. Ante la imposibilidad de comprar el Hermes, la Armada chilena perdió definitivamente su oportunidad cuando la India compró este portaaviones en abril de 1986, a un coste de 25 millones de dólares, más su grupo aéreo de Sea Harriers por 60 millones de dólares más. La primera ocasión de la que se tiene noticias en torno a las posibilidades de adquirir un portaaviones por parte de la aviación naval peruana data de 1968, cuando la Argentina le ofreció el ARA Independencia, ya que se había adquirido el 25 de mayo que lo iba a reemplazar. Pero esta compra fue desestimada en su momento, por las limitaciones que tenía para operar aviones modernos y por la antigüedad de sus equipos. La modernización sería un costo muy elevado. Desde el 76 al 78, el Perú se hallaba efectuando conversaciones con el ministro de defensa británico para la compra del portaaviones HMS Bullmark como plataforma para operar aviones Harrier. La oferta del Bullmark resultaba ser atractiva. Y a pesar de las serias intenciones de la Armada peruana para lograr comprar al Bullmark, lo que dejó en foja cero todo lo avanzado fue la decisión de las propias autoridades británicas que, cambiando de idea, decidieron no vender este navío y transformarlo en un porta de helicópteros antisubmarino y reactivarlo para su fuerza. En los tiempos actuales, prácticamente resulta imposible adquirir un buque de esta clase de segunda mano. La razón se debe a que sencillamente los pocos países que lo poseen no tienen planes para retirarlos del servicio. Hay que considerar también que el costo para construir un portaaviones y dotarlo de un grupo aéreo está más allá de cualquier presupuesto de las Armadas de los países latinoamericanos. Espero que les haya gustado el video. Toda la bibliografía para este la van a encontrar en la descripción para que ustedes mismos la revisen. Hasta una nueva entrega de Mundo de Aviación. ¡Suscríbete al canal!